El actor Emiliano Zurita nos comentó su sentir, ahora que regresa a la pantalla grande con la cinta al mesero, junto a Sabine Moussié y Vadir Derbe. Preguntabas, mi personaje se llama Pedro y es un poco el antagonista de la historia, entonces tengo muchos momentos divertidos con Vadir y Bárbara, más con Vadir porque siempre estoy tratando de crearle un poquito de problemas, pero lo padre es que nos estamos alejando de lo que serían como los clichés, de que el malo es malo y el bueno es bueno, sino si vas viendo los puntos de vista de cada personaje y estoy intentando que mi personaje sea un poquito, que te caiga un poquito mejor aunque sea el malo de la historia. También nos confesó cómo se encuentra emocionalmente después del fallecimiento de su mamá, la actriz argentina Cristian Bá. Muy bien, de hecho estoy muy bien aquí con mi papá y con mi hermano, los dos están aquí en México y mi familia está visitando también, porque también me ven por aquí. Por otro lado, nos compartió si es verdad que desean realizarle un homenaje próximamente, como se había rumorado. Aquí le dejamos sus declaraciones. No, siento que más que un homenaje, pues siento que mi mamá hizo tantas cosas tan grandiosas en su vida que nosotros le estamos haciendo un homenaje, siguiendo con estos proyectos y creando más proyectos y siempre siendo muy fieles a nosotros mismos, a tener esta unión en la familia que tenemos y apoyarnos en nuestro trabajo. Por último recordó a la recién fallecida actriz Edith González, asegurando que ella era amiga de la familia. Edith era una gran amiga de la familia y pues nada, no tengo más que mandarle mucho amor, que estoy seguro que el resto del mundo también le está mandando, y todo el apoyo igual que nos lo dieron a nosotros. Con imágenes de Fernando Jiménez, información de Quique Navarro, La Cuchara.